Música Hey que paso gamers aquí LOLCRAFT Bienvenidos Estamos en la serie mas esperada del canal Claro como ya había comentado en antiguos Perdón En el episodio piloto de esta nueva serie Ya junté los mods exactamente Y como pueden ver Tengo mas o menos todos estos mods El del BossCraft Lo voy a utilizar pero Cuando ya tengamos así Hecho casi todo y estemos así en plan Tochos no Estaba pensando Activarme el El Lucky Blocks para cuando tener oro Pues así no También me descargué el de Ruinas, Stigman Teletransportador, Trigink No se que carajo Pero ese no me servía Pero lo cual es porque No sabía porque no me servía Y hay un mod bastante bueno Que tiene muchas espadas Pero sus crafteos son Demasiadísimos Y esta serie Y esta serie se va a llamar Suscriptores No vamos a llamarlas Suscript Si no Suscript Ahí está Nos infinitos Survival Y chan 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 Nos saben crear chicos Hace ratito estaba Viendo Creándome un mundo Y me encontré Tres aldeas juntas Y yo What the fuck Y no sabía que semilla era Pero no le puse ninguna semilla Y me salió Tres aldeas juntas No lo podía creer Estaba bastante Miren Ya tenemos nuestro mundo Como puedo comentar El mod de las ruinas Estaba bastante guay Y me instaló un mod Que me ayuda En serio Este mod Que voy a utilizar Que van a ver Te ayuda un buen Como pueden ver Quita los árboles Desde abajo Puedes quitar los árboles Mucho más rápido Espera Espera Tengo la Tengo la A ver Tengo todo Perfecto Y Perfecto Ahorita lo que debo conseguir Necesariamente Sería madera Pero hay un ligero error Que cuando quitas un árbol Te produce un montón de lajo O sea Te lo laguea No tanto Pero si te lo laguea Y eso no me gusta No se Por que pasa Pero la verdad Esta muy guay El mod También el de las ruinas Te ayuda en mucho Y suponiendo Este es uno de los crafteos Del mod Que les digo De la espada Esta bastante guay El mod Como siempre Tenemos que empezar Que coña Es que soy tonto Perdito Me hago un pico Una espadita Ahora vamos a por la oveja Por que Super necesario Tener la oveja Este mod Me va a hacer Que la serie Tenga varios capítulos Por que Porque Algunos de los mods Son bastante guays Y esos mods Te van a ayudar Bueno Me van a ayudar Para ser un poco Más divertida La serie Por que Por que Como decirlo Este Me va a ayudar A tener Así en plan Cositas Como aventuras Épicas Y al transcurso De la serie Tal vez Me instale Dije tal vez Tal vez Me instale Un mod De portales Claro Cuando salga Un mod De portales Porque De hecho Estuve Checando un poco En el foro De Minecraft Forum Net Oh miren De hecho Ya me encontré Una espada Buenísima No sé por qué Pero está muy guay Necesario Necesario La 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 caña de azúcar Súper necesario Lo malo De este mod De espadas Es que las espadas Nunca se te gastan Pero tienen Cada espada Tiene su utilidad No piensen Que es lo mismo Pero me Voy a utilizar Me voy a Quedar con la espada De madera La voy a guardar Pero creo Que en este mod Se pueden utilizar Las Las espadas Haciendo orbes Y ustedes Como Como que orbes Yo les diré Así en plan Cosas guay No Que te permiten Le dan poderes Que yo sepa Sobre este mod Y ya tengo Para hacerme Una cama Ahora necesito Comida En el primer capítulo Ya saben Es prepararte Pim pam Pim pam Así Listo ¿No? Ya tengo comida Tengo comida Dije Listo Perfecto Ahora voy a buscar Un poco De piedra Y Tan siquiera Les voy a comentar Unas cuantas cosas Más Que Tal vez Me instalen Mod de los Warpoints Pero no sé Cómo cambiar El too many items O sea Cambiar el movimiento Como pueden ver Aquí están las espadas Super guay Está hermoso Está chulísimo Este mod Está hermoso Voy a necesitar Plumas A montón Y así ¿No? Voy a recoger Un poco De pie De madera De piedra No sé Para crear Unas cuantas cositas ¿No? Por supuesto Al transcurso De la serie También No sé Si le cambiaré El pack De texturas Pero no se preocupen Que cada vez Que subo un video De esta serie O sea De subscribe Yo les avisaré Los cambios Que he hecho O las cosas Que he adelantado Claro Cuando adelante Cosas No va a ser así O sea Adelantar mucho ¿Por qué? Porque si adelanto mucho Ya no van a ver El esfuerzo Que estuve haciendo Eso ya no va a tener lógica ¿No? Pues en fin Cosas así Ya no se pueden Así ¿No? Pues que ¡Eh! Se me crashó ¡Ah! Tenía que ser Chicos Voy a hacer un corte ¿Por qué se me crashé Al maldito instante? Bueno Y... ¡Corte! Bueno chicos Ya regresé del corte Como pueden ver Estábamos aquí Se me crashó Pero no se me devolvió Sino que No Hubo un fallo De En el Minecraft No sé por qué Hubo un fallo No tengo Idea Fue muy raro Que haya tenido Un fallo Mi Minecraft Mi Minecraft O sea Hello Que Tiene pinta De nada Creo que ya recogí Suficiente Piedra Voy a ver cuánto Tengo Tengo 29 Perfecto 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 No sé si me vaya A servir la tierra No creo que me sirva Para nada Y... En caso de que muera O haya sido Una muerte injusta Tendré que recoger Mis cosas De este Too Money Items La verdad es que Este nuevo Too Money Items Está hermosísimo Está bien chulo Me encanta Y esto va a ser Lo que voy a necesitar Y... Otro Bueno Una vez hecho esto Quieren ver Babies Me cago en la leche Tío Tenemos a nuestro Stickman Pero como puedo Les voy a decir Están basados En pato gallinas Lo cual no me gusta Pero... Así no Vamos a la otra base ¿Saben qué? Me voy a establecer En esa base Por unos cuantos capítulos Así en plan A saco Me quedaré un ratito ahí Y cuando ya vea Que pueda hacer más cosas En lo común Estoy viendo otra Sinceramente Me voy a quedar en esta Lo siento Es que mi voz de hombre No se puede quedar sola Bueno en fin Seguro que esta serie Tranquilos Tranquilos ¡Ah! La coña ¿Qué te parió? ¡Ah! Por fin Un pan En serio Todo ¿Sabes qué? Cómete un pan Eh Te engañé No 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 me quiero caer Aquí Voy a subir Y ya estoy arriba Bueno en fin Vamos a establecernos Un poquito aquí Va a estar súper guay Aquí Y me creo Dos Pim pam Esta aquí Esta aquí Esta aquí Esta aquí Esta aquí Espero que me cree Tengo una hacha Un pico Necesito una espada Y una pala Listo Una vez colocado Aquí 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 Y me pongo el pan Me falta carbón Ya que Tengo que poner Madera Dos Para tener Un poquito de luz También ¿No? Bueno en fin Vamos a hacerlo De día ¡No! Maldita sea Ya me acostumbré Está bien Está bien Ya perdí todo Es que no sé Algo me pasa Cuando utilicé Este Too Money Items Como que me exito ¡Ah! Te engañé Pero no sé lo que pasa Es súper raro Tenía un stack Tenía mi espada roja ¿Recuerdan? Esto ya es justicidad ¿Por qué? Porque me hizo Un Una troleada De ¡Madre! ¡Ah! Me cago en todo Que de zombies ahí Y como ya tenía Lana Y Y para Bueno en fin Para hacerme ¿Qué? Ok Ya tenía Lana Para hacerme Una cama Ya estaba Bien claro Que me podía Hacer una cama Tenía un pan Un pan Tenía un pan Tenía ¡Ey! Ya me podía Hacer una cama Tenía palitos Dije Tenía palitos Primer episodio Y ya me estoy Agarrando cosas Del Too Money Items No se puede Hacer así Tenía La hacha La pala El pico Y la espada Bueno Ya con esas cosas Ya tenía Esto Y la comida Estaba en el horno Dime que estaba En el horno Dime ¡Sí! Bueno Dormimos Dije Dormimos Me cago En los monstruos ¡Ay! ¿Por qué Cristo? ¿Qué más es esto? Bueno En fin Espero que te haya gustado No olvides comentar Suscribir Dar like Como siempre digo Se agradece Si se suscriben Y dan like Y ya saben Que mi skin Es una tremenda Troleada ¿Por qué? Porque De hecho Está volteando Pero Ya saben Cómo es mi skin Si bien locochón Ya lo cambié Vean Cómo mola Pero en fin Este video ha sido Todo De la serie ¡SUSCRIBE! Ya tenemos hecha La serie ¡Yay! Bueno Como comentaba Esto ha sido todo Espero que les haya gustado La serie No se preocupen Porque voy a seguir Subiendo la serie Al canal Para tener más diversión Y Pim pam Este soy yo Pero mi cara La tengo volteada Para Para cuando me vaya A despedir Y se vea mi cara Y se vea guay Y espero que les haya gustado No olviden comentar Suscribir Dar like Como siempre digo Si dan un comentario Y se suscriben Y ayudan al canal A mucho Para que siga creciendo Y para que siga subiendo Mis videos Para tener un motivo ¿No? Y si comparten Mis videos En las redes sociales Como Facebook Twitter O Instagram O cosas así ¿No? Pues también me ayudan Y esto ha sido todo Y hasta la próxima ¡Bye! ¡Adiós! Si quieres que te haga un videoclip Con tus fotografías Mándame tus fotografías Ya haré un video Pues ya haré un video Pues ya haré un video Pues ya haré un video